Estamos de regreso amigos, amigas en su programa Viva Mejor hoy hablando sobre fiebre infantil en compañía de la doctora Dolores Freire y doctora Mónica Ochoa. Durante el segmento anterior estuvimos hablando un poquito sobre qué es la fiebre. Ahora vamos a hablar al respecto de algunos mitos o tal vez verdades que tenemos preparados. ¿Qué les parece si leemos nuestro primer mito? Dice, la fiebre puede dejar secuelas a los niños. ¿Será cierto esto de que la fiebre puede dejar secuelas, Mónica? No. Básicamente la fiebre, como ya lo mencionamos anteriormente, es un estimulante del sistema inmunológico. Solamente 4% de los niños que asisten a la consulta por fiebre algunas veces tienen algún tipo de convulsión, pero las convulsiones que presentan no van a tener alguna repercusión a nivel del niño. Correcto. Digamos entonces que la fiebre no es mala. No. De por sí no es mala, es buena. Sin embargo, obviamente me imagino que muchos padres frente al aumento de la temperatura de sus hijos les preocupa que llegue a ocurrir algo como una convulsión, ¿verdad? Claro. Recién pasados los 42 grados centígrados, que no es que lleguemos a eso nosotros los vertebrados, recién pasados los 42 grados centígrados, es que puedes comenzar a pensar que a nivel proteico podría decirse que hay una disociación o algo parecido. Entonces, por esa razón no tenemos algún tipo de secuela que te deje a nivel fiebre. Además, el daño pudiera ocurrir no por la fiebre en sí, sino por la enfermedad de base que pudiera estar escondiendo el niño. Y debemos de ser muy precavidos en esa situación porque hay rangos y rangos de edades. Generalmente en los más chiquitos, menores de tres meses, y sobre todo en el primer mes de vida, tiene mucha más importancia que en los niños cuando ya son más grandes por el hecho de que ellos no pueden regular todavía su temperatura. Y justamente cuando los niños, los menores de tres meses, ellos sí, que presentan fiebre, ellos sí representan una emergencia que deben asistir. Un grupo de riesgo. Por el grupo de riesgo, como dice Dolores, que deben asistir inmediatamente al médico pediatra, a la emergencia del hospital, etc. Porque en ellos se cree que están teniendo una infección generalizada. Entonces, ellos sí representan un grupo aparte dentro de pediatría que en lo que representa, ok, si llamamos fiebre. Más que nada por lo que puede significar esa fiebre, ¿verdad? Así es, por lo que puede significar especialmente dentro de los primeros 28 días de vida. Correcto, es decir, en ellos sí es un signo de alerta, de alarma. Es un signo de alarma, así es. De urgencia. Ok, revisemos otro mito. Dice, hay que tapar al niño para que sude y elimine la infección. Miren, ¿qué les parece? Esto es bien común, ¿no? Pensar que cuando una persona tiene fiebre, lo mejor es taparlo, ¿verdad? Y eso creo que proviene del tema de los escalofríos que pueden dar antes. Lo que sucede es que la fiebre tiene varias fases. En una primera fase viene el escalofrío, que es cuando el cuerpo se está preparando para ese aumento de temperatura y su primera reacción es tratar de sacarlo del cuerpo. Por eso empiezo a temblar y por eso me pongo frío. Incluso en algunos niños puedo ver de que las manitos se cambian de color o que la piel se pone en los pelitos como de gallina, como dicen las mamás. Y posteriormente viene la fase en que se elimina el calor del cuerpo y ahí empieza a sudar. Entonces, existe la creencia de que si yo tapo el niño, acelero el proceso de empezar a sacar el calor del cuerpo, cuando en realidad no es esto. Si el niño está con fiebre, yo debo tenerlo ligero de ropas para poder dejar de que el calor salga de su cuerpo. Podríamos incluso empeorar la situación si es que la arropamos. Porque aumentamos la temperatura y aparte de eso, también es necesario que el niño en ese momento se esté hidratando. Estemos ofreciéndole líquidos, pero que sean del agrado del niño. No necesariamente el chico va a tener apetito, pero sí vamos a tener que proveerles de líquidos, de jugos, etcétera, pero no de estas bebidas energéticas, tipo las que conocemos. Bebidas deportivas. Deportivas. ¿Y qué no la vamos a hacer? Bueno, sí, yo creo que esa acotación es muy importante porque hay que recordar que cuando uno pierde calor junto con el calor, perdemos agua. Y electronitos. Así es, no estamos conscientes de aquello, pero transpiramos. Y entonces uno pierde vapor de agua y si estamos con fiebre, pues mucha más. Y junto con el agua también otros elementos que nosotros poseemos en nuestra sangre, lo que comenta la doctora Mónica, los electrolitos. Entonces, por eso es importante que siempre que exista fiebre, al margen de cuál sea la causa, estar conscientes de que hay que hidratar bien a nuestro hijo. Eso es muy importante porque en los niños pequeños la pérdida de agua es mucho más significativa que en los adultos o en los niños más grandes. Entonces, por eso la hidratación quizás es una de las medidas de cuidado más importantes cuando un niño está con fiebre. Un adulto puede perder grandes cantidades de agua sin problema, pero un niño no. Por el tipo de distribución que encontramos del adulto y del niño, que el adulto es más masa, en cambio el niño es más volumen, más agua. No, así es, así es. Muy bien. Revisemos nuestro siguiente mito. Hay que acudir a urgencias en cuanto el niño tenga fiebre. ¿Qué les parece? Es un problema eso a veces. Tenemos el hospital lleno de niños con fiebre y en realidad no suele ser necesario, ¿verdad? No, yo pienso que en realidad, como la mamita que nos llamó hace un momento, ella bien refería de que ya tiene un tiempo de observación en casa si es que no tiene nada más. Si desde el primer día el niño está muy decaído, pues en ese momento lo lleva al hospital. Pero si solo es fiebre, puedo esperar observarlo porque tampoco el cuerpo me va a dar mayor indicación de qué enfermedad está teniendo. Así es. Y no necesariamente en las primeras horas, como ya decíamos y lo dijimos antes, se dijo, debe llevárselo al médico. Al médico. Ya. Lo que, aparte de la observación, es la sintomatología acompañante para esto, para llevarlo al chico. Si tengo un chico que le hablo y el chico no me responde adecuadamente, que bonita, que está muy decaído, obviamente lo voy a llevar al fiebre. Y probablemente el médico, el pediatra que lo vea, lo que más le va a llamar la atención es la deshidratación o el estado alterado del sensor en con que se encuentra el niño en ese momento. Y también los más chiquitos, ¿no? Así es. Los menores de tres meses, especialmente en ellos de 28 días. Ellos sí deben acudir a la emergencia inmediatamente que el padre detecte que tiene una temperatura superior a 38.5 grados. Correcto. Bien, ¿qué les parece si revisamos este último mito? Dice, si el niño supera los 38 grados centígrados, hay que meterle en agua fría. Pobrecito, ¿cómo lo vamos a meter en agua fría, verdad, Dolores? Bueno, lo mismo sucede con nosotros cuando nos vamos a la playa y el mar está muy frío. Ajá. Entonces, nosotros vamos de a poquito entrando y no entramos de una. Entonces, lo mismo le sucede a un niño cuando está con fiebre. La temperatura del agua que yo utilizo para bajar la temperatura no debería ser muy distante de la que tiene el niño en ese momento. Si el niño está con 38 de temperatura, el agua en la cual yo debo meterlo o debo utilizar para bajarle la temperatura debe ser de 2 a 3 grados menos. Ahora hay dispositivos que me permiten medir la temperatura del niño y la temperatura del agua, así que es mucho más fácil hacerlo. Y hacerlo poco a poco también, como cuando entramos en la piscina o en el mar. Ajá, ajá, ajá. Es decir, sí es correcto que el bañar a un niño o a una persona que está con fiebre es un método idóneo para ayudar a disminuir la temperatura. Muchas veces es el único tratamiento, porque con eso sucede. Sin embargo, no es que hay que ponerlo en agua fría, ¿ya? O a veces hemos visto en películas que los ponen en tinas hasta con cubos de hielo, ¿verdad? No, no, no. Pero bajarle la temperatura. Exactamente, sí. Tienen que utilizar agua a una temperatura que esté cercana a la temperatura que esté en ese momento. Incluso usan alcohol muchas veces. Claro, pero eso no está indicado. Ah, pero eso no está indicado. Exacto, ya vamos a hablar después de eso. A nivel de, usualmente las mamitas o las abuelitas les indican a las mamitas a nivel de las axilas, etcétera. Puede que en ese momento la temperatura de la piel disminuya, pero va a ser un efecto de rebote, entonces absorbe. Así es. Entonces, eso no es lo más indicado para los chicos. Correcto.